En el capítulo anterior veíamos cómo Comarca dejó de ser una publicación impresa para trascender al mundo digital, pues las nuevas dinámicas del periodismo han ampliado el universo narrativo. Veamos. Yo creo que hay nuevas formas de narrar, hay otras formas de llegarle al público, más allá de lo que antes hacíamos que era únicamente lo escrito, lo radiofónico, lo audiovisual. Aquí comienza Musicalmente. Un recorrido por los géneros, ritmos, artistas, regiones y temáticas de las músicas del mundo. Nosotros tomamos ese proyecto ya hace dos, tres años. La idea fue darle vida. Entonces nosotros vimos que la plataforma como se había diseñado, había que mejorarla, actualizarla, porque la parte digital es así, una actualización es muy constante. Entonces le dimos un nuevo diseño a la página y lo que hicimos fue llevar el proyecto de Comarca Digital a todos los estudiantes, darlo a conocer y que ellos a través de sus trabajos nos aportarán, para nosotros implementarlos en la plataforma. Podríamos trabajar el audiovisual que en periódico impreso no podíamos. Estamos aquí para exigirle al gobierno que desista de su política extractivista minera en el macizo colombiano. Con Comarca yo tuve la oportunidad de entender ya definitivamente que la universidad tiene todo que ver con la comunidad. La universidad no es acá una cosa aislada, un claustro donde tenemos una cantidad de cosas abstractas. No. Y Comarca, el periodismo universitario, fue para mí el medio para comprender eso como de una manera mucho más tangible y también mucho más amplia. Yo creo que es un espacio que es de entrenamiento para los estudiantes. La universidad, pues bien lo sabemos, tiene muy pocos espacios para hacer prácticas y que tengamos, que contemos con una herramienta de producción continua, permanente, que podamos administrarla, manejarla nosotros mismos, nos da la dimensión y la posibilidad de que el estudiante pueda entender desde la misma lógica de planeación del producto, la investigación, la realización y la puesta en funcionamiento, la puesta en público de este material e incluso la oportunidad de percibir cómo la audiencia que tiene ese producto está recibiendo ese material. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando distintos proyectos, uno de ellos tiene que ver con narrativas de viaje y lo hemos llamado Región y Multimedialidad en la narrativa de viaje y es hacer trabajo de reportería que está abordando distintas temáticas de la región de importancia general y los contenidos que vamos a brindar son contenidos diversos, multimedia, radio, prensa, audiovisual, todo en productos que se complementan. Entonces creemos que las nuevas narrativas deben estar incorporadas a este tipo de procesos, pero teniendo en cuenta no la tecnología por la tecnología ni porque hacia allá tiende el periodismo, sino sobre todo teniendo claro que debemos tener algo importante que decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!